Bueno, estamos organizando en conjunto con el Banco de Sangre del Hospital Regional Coyhaique una colecta de sangre que se va a realizar el viernes de la próxima semana, el viernes 25, en el sector de toma de muestra de acá del Hospital Nuevo, desde las 10 hasta las 16.30 horas. ¿De los requisitos que nos pueda indicar? Bueno, dentro de los requisitos es que las personas tengan más de 18 años y menos de 65. Tienen que pesar más de 50 kilogramos, tienen que venir, si vienen en la mañana, tienen que haber desayunado, si vienen en la tarde, tienen que haber almorzado. Esto no es como un examen de sangre de rutina en las que se pide ayunas, sino que la persona tiene que haberse alimentado. En caso de mujeres que no estén embarazadas y ni en periodo de lactancia, personas que no hayan tenido hepatitis después de los 12 años y tienen que haber dormido más de 8 horas la última noche y no haber ingerido alcohol tampoco. Personas que ya hayan sido donantes anteriormente tienen que haber pasado 3 meses en el caso de los hombres y 4 meses en el caso de las mujeres de la última donación. Y personas que tengan enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión tienen que estar en tratamiento con sus respectivos medicamentos. ¿De las personas que tengan tatuajes o piercing, ellos pueden donar sangre? Sí, ellos pueden donar sangre siempre y cuando haya pasado un periodo de más de 12 meses de haberse realizado un tatuaje o piercing. Ahora, ¿por qué es importante que las personas acudan a esta colecta? Bueno, primero porque lo que nos interesa a nosotros es fomentar la colecta altruista de sangre, que la gente quiera acercarse a donar de manera voluntaria y para cubrir los requerimientos que tenemos acá en la comunidad de Puerta Aysén. Vale decir que después de estos fines de semana largos hay muchos requerimientos de sangre porque ocurren accidentes en los que nadie está libre. Y lo que nos interesa es mantener un stock adecuado en este hospital. ¡Gracias!